Desde el año pasado, el 19 de diciembre, se conmemora en nuestro país el Día Nacional Contra el Femicidio, fecha en recuerdo de la niña Javiera Neira Oportus, quien fue víctima de femicidio por parte de su padre, quien ejercía violencia contra ella y su madre, y que cuando apenas tenía seis años, la lanzó desde un séptimo piso, causándole la muerte. Esta fecha busca visibilizar el femicidio como la expresión máxima de violencia contra las mujeres en nuestro país y en nuestra región. Lamentablemente este año, 2021, tenemos un femicidio consumado, cuatro femicidios tentados, 15 femicidios frustrados y para nosotros es una tremenda cifra. Muchas veces nos encontramos con algunas personas, hombres o mujeres, que dicen sí, sí, yo sé, yo escucho cuando a una mujer la están agrediendo, pero yo no puedo hacer nada, porque tenemos esta cultura de que entre cuatro paredes las cosas tienen que guardarse y que no se puede meter. En la Araucanía existen actualmente 10 centros de la mujer y cuatro casas de acogida para grupos familiares, dispositivos que operan durante todo el año, y al que son enviadas aquellas mujeres por disposición de fiscalía o del mismo Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Estos dispositivos funcionan 24-7, es un dispositivo de protección que acá en la región datan ya desde el año 2007 y la idea de este dispositivo es básicamente proteger a los grupos familiares que presentan un riesgo vital o en palabras más simples de convertirse la mujer en un posible femicidio. Ellas son las funcionarias que trabajan actualmente en toda esta red que opera dentro de la Araucanía para dar protección a las mujeres que viven violencia, instancia a la que se puede llegar solo si existe una denuncia. Ahí la importancia de conocer los números y el WhatsApp dispuestos con estos fines. Para nosotros es importante que sepan, 1455, un fono de orientación, el WhatsApp que es silencioso y yo puedo entregar más datos, el más 569-9700-7000, ahora los dispositivos, y cada día haciendo más políticas públicas para poder llegar a las mujeres y tener que salvarle la vida a las mujeres, que eso es lo que necesitamos. Como servicio, toda la red que trabaja con nosotros, pero también la sociedad entera. Una sociedad empática que acude en ayuda de quien sufre violencia. En el día en que se recuerda la trágica muerte de la pequeña Javiera Neira y su lucha contra el femicidio, el llamado es a no desentenderse de situaciones de violencia contra las mujeres y hacer la denuncia al número que aparece en pantalla. En el día en día, Gracias.